muy grande es enorme aquí que es que hemos cogido un aleón como estamos cuatro personas que me dices no que me veo así que tiene la tabla así muy bien qué bonito el barco qué chulo el galeón está chulo el camarote del capitán supongo que será esto pero va a ser que no por atrás nunca hay cremos las velas estas negras que nos dieron en amazon serán chulas aquí las dos cañones por un lado esto es muy grande esto es enorme me gusta aquí arriba sí 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 están puestas mira qué chulas pues yo puedo manejar la vela de aquí arriba y vosotros las dos del medio pues es que está bien está bien cuadrado esto eh tanto pensado no no si ya ya que he listo que tengo un cacho todo mucha coordinación aquí dos pisos wow la odiaga no ha entrado ni siquiera qué risa me va a dar claro aquí es un pico ah la tienes claro el primero y el segundo todo está muy lejos es que son de decoración si la bodega de abajo de todo es un poco de atrezo un barril de madera aquí está todo lo importante vamos la cocina barril de comida hola vengo a saquearte tío vengo a saquearte pero que está chulo está chulo eh un rato dónde está la mesa para botar aquí abajo está en el caballo del capitán verdad creo que lo habéis aquí en el caballo aquí en el caballo aquí ahí dónde está aquí aquí guau bueno está alto eso no va yo también sí pues fui yo ah vale no fue la pistola ah vale yo voy cogiendo cosas vacío aquí ya veis ha quedado por lo que veo con el puntao no está nula uff está negro esto coge coge como siempre alguna de cada veras y otra de las normales del acaparador de la brujilla esta del ojo del ojo no has cogido bueno si no el ojo estoy aquí madame oxalma se llama la señora si luego una te va llevando a otras o sea que no hay mayor problema el otro que con el de galeón ya puedes salir y hacerte un montón de ellas del tirón eh antes de volver ya tenía uno vale correcto correctísimo todos lo voy a coger ah esto que es Tres Vale, pues tres ¿Habrá puesto rubio? No, de pelo blanco Ah, parece rubio No, de pelo blanco ha cambiado Con botasito Yo también he puesto botas ya Sí, en el cofre de ropa No, que me estoy tomando el cafecito Café, café, café Colocado Le he traído un colocado No, lo he traído un poco Más Eso es un cofre para ponerte las etiquetas Ya no estoy en mute, gracias Dangerous, perdón ¿Estás pegado, sin querer? Sí, me he despistado A mí me suele pasar a veces, eh Aquí estamos A ver si me pone, espérate La orquesta del Titanic Ya estoy por aquí Por donde hacemos el cruzo Ah, ya está por aquí, genial Ah, mira, hay tablillas en los dos logs Para tirar a la gente ¿Dónde está Cthulhu? Cthulhu, camina por la tabla Te estoy apuntando Bueno, esto se hacía así con el sable, ¿no? Ah, ya está por aquí Ahora te nos hable Hola chicos, ¿qué tal? Buenas No te escucho un poco Sí, yo también te voy a subir un pelín Un pelín, que se te escucha un poco Qué ingenio Bueno, pues es que las velas Y la bandera y todo eso La bandera no lo ha cambiado, creo Habla un segundo, eterno Hola, ¿cómo estamos? Mejor, sí, mejor Yo dame una a vosotros Ya está con el balcón, ¿no? Ah, ya estáis reconectando Si, ya te estamos esperando ¿Qué se hace para? Para invitar Escape mi tripulación Escape mi tripulación Pero me pongo Yo estoy tomando El mando La tecla back La tecla de atrás Ah, bueno G también Desde ahí A lo mejor Pues te quedas siendo amigos No me deja unirme a tu partida ¿Eh? ¿No que siendo amigos de hada no me deja unirme a su tripulación me sale que ese grupo está cerrado son para amigos como si que me intento de unir directamente a tu barco no me sale conforme este grupo está cerrado para amigos pero si me tienes agredado como amigo sí que podría unirme así estoy entrando mira para arriba pero si me acaba de salir y así fue cuatro somos es un grupo de cuatro máximo hola crúper ya estoy ya estoy muy buena es propio el perdón que estaba aquí hablando porque no se ha oído la casa se debería haber oído la qué pena que no puedes que no puedas pasar verdad estoy aquí ahora mismo eso es como se hace ahora para te invito a bajar chema guión bajos en la gente dice hola qué pasa perdón que me estaban distraído no me entero en el salario adiós ya está ya está ya está dentro de nosotros y tu cartel me ha salido y el de hada también si no nos veo vale a ti ya te veo yo tengo todo de jefe maestro de halo del barco tengo en la pura se ve ahí al hola como mora vas de capitán español de estos de arma sí sí conquistador conquistador espérate si me dejase un momento enseño la carcasa del barco así son moda hombre mejor que esta sosa seguro que es que no llevamos ninguna carcasa creo no ah vale pues yo es que le metí mucha caña al juego este con amigos yo quiero comprarme la de soberano con el mascarón y todo pues aquí en ese estado pobre coño esas trampillas que tenemos abajo a parremos sería en caso de tener remos imagino a esas trampillas no lo sé ah pues esa primera roja y negra molaba cual cual ah de cascadón sí después de luego voy poniendo se os enseño a lo que os guste más hay aquí hay un delfín o un algo con lanza un delfín digo yo un sireno quería decir pero no es un conquistador no decirme cual os gusta más de cascada entonces o este este mola este que es del que a software este que es como quemándose pero esto igual no es uno si oscuro no nos camuflará mejor el otro para que nos vean es que nunca acceder a las lámparas este verde me ha gustado que además pega con el campo con el caballero pero si os fijáis en las pruebas además quién es ese jefe maestro de halo no es que no he jugado al halo nunca ¿no? ¿y conoces el Gears? eh no Gears of One ¿no? me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta hacer una cosa como tradición mientras arrancamos y no arrancamos hola venga 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 que tal buenas aves ¿cómo juegas con estos? no igual estoy loca me ríe ya me ríe ya dice bueno hostia chino la que para venir a pegar sus toros he echado a los cañones ala ya lo has leído ya me has chafado yo que quería asustar acá tu hombre ah pues no lo tengo botellado el directo yo no lo he sentado yo también lo tengo botellado te están echando la bronca ¿eh? ¿qué te debo? me diga me diga ¿qué le debes a me diga? ¿qué le debes? ¿qué le debes? pues ahora mismo me ha pillado I don't know me voy a poner tu directo a un lado y el mío al otro y así me entero si me hablan por ahí también si yo tengo los dos chats abiertos y hola madafaka madafaka ¿qué hago? ¿qué hago madafaka? bueno ¿qué? sí yo he cogido una y Ada ha cogido una de la del ojo ¿no? sí pues hacemos la del ojo primero Capitán Panettone ¿habéis cogido cosas para el barco? sí hemos cargado lo que había en los barriles lo hemos cargado todo no era para ayudar para recolectar ¿quién te llamaba así madafaka? era el del Capitán Panettone me bautizó así el Capitán Madafaka dice me diga que no te escucha ¿quién? me diga me diga me diga me diga que no te escucha en tu directo te has hecho un Chema y igual estás muteada espérate un segundo ¿ahora? a ver, espérate abro aquí yo lo ando aquí todo rato y no se escucha buena mierda ¿sabes? claro, yo es que tengo el directo muteado hola Chema, hola mi cámara, hola a todos que se me escucha buena mierda sí, ahora sí, porque te digo doble ahora sí hay que no ahora sí, ahora sí, ahora sí no sé porque el OS me había quitado el micrófono pues como a mí, hemos empezado igual ¿aquí quién falta por votar? ah, yo no voto ah, falta yo, falta yo, falta yo como ayer mi voto es yo, coño, un papagayo había en la... porque la mayoría... a mí no me diga antes ¿cuál impuesto? ¿me habéis votado ninguna, no? no, no me dejó, no me dejó votar no hay ninguna propuesta todavía no hay ninguna, eh está aquí en la mesa no da calza una tripulación patética, no es a través de suya de iniciación ah, propongo yo la... ¿dónde? ah, no, espérate, me he equivocado me quiero que está muy bien para principios hace un Tales los tales son los cuentos de la historia que te cuenta el lore del juego o si os interesa más adelante hacer hola meiga, hola Madafaka algo que pone en esa travesía de iniciación si no hola Cruiser pero pongo yo una, si no si el combate con la patética tripulación de Night Lady venga, vamos a votar hoy mi voto vale para algo las calaveras y huesos ocultan, eh? hay que ir a TRIROCK aisles TRIROCK correcto y esto es donde puñetas estaba aquí abajo voy a... maneja el mapa maneja Katulu TRIROCK si las manos... ahí está ahí está ¿como? un poco más arriba ¿como? arriba a la derecha ahí la tienes TRIROCK TRIROCK y te nos hable que está forrado ahí ¿dónde? ah TRIROCK en vez de que era TRIROCK vale 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 tenemos que ir hacia el sur perfecto ahora podemos ver el mapa desde arriba pues ala me quedo yo detrás de adan las velas de aquí atrás y cada uno uno en la central y con la de arriba vale me quedo con las velas de delante voy a cargar los cañones ya están cargados todo genial joder esta templación da gusto da gusto eh da gusto eh da gusto como explicamos ellos ¿bajamos del todo ya las velas? ehhh si supongo que habéis que habrá que levantar el ancla y todo vamos a ver yo estoy aquí pues si no voy a levantar el ancla ¿por qué vamos a avanzar? ah estamos los tres aquí arrimando el hombro para que luego digan la capitana lo tiene avisado eh la capitana ahí pero me tiene manía me diga mal ahora me quiere echar del barco ¿pero qué es esto? ¿qué le habías hecho la pequeña? eso es el problema que no lo sé ese es el problemilla que no lo sé vale el viento lo tenemos bueno cuando coja rumbo orientamos las velas o las orientáis ya pues ya eh ¿qué dirección hay que tomar? sur sur vale espera no hay piedras ¿no? es que no veo así bueno básicamente yo no veo nada o sea me entendí que decirme choco o no me choco Yo estoy más atrás que tú, o sea que aún veo menos, de hecho creo que ya se ve ahí al sur, o sea que con ir a media vela debería ser suficiente ¿Hay un barco delante nuestro o es un...? No, no, no hay nada. ¿Media vela, Cthulhu? Pues... Ah, no, es lo de la junta, eh. Es que vamos a llegar en cero coma, eh. Ah, está cerca. Subiendo la vela, estoy a... Este es el de los árboles que se ve ahí a la izquierda, ahí delante. Vale. Bueno, mola este timón, está súper chulo. Es como súper elegante, si ya me he fijado antes. Si está aquí al lado, pongo... Eh, pensad que con ir a león cuesta más subir las velas, así que si te se ayuda, avisar. Bueno, la de atrás la he dejado a medio... A medio izquierdo. Yo subió, como he hecho, la compañía estaba cerca, y he subido la de delante. Totalmente. Sí, además el... Es que ahora hacia... Ya gira hacia la derecha, hacia la izquierda, Ada. Vale, ahora si giras a... Que quedarse esa isla que tenemos a la izquierda. Sí, si giras a de este, capitana. Voy girando a de este, de este, de este... Ah, ¿es esta que tenemos a la izquierda? Sí. Ah, pensaba que era esa del fondo. Y si no... Pensaba que era del fondo. Si no hacemos un aparcamiento a lo derrape, que le gusta a Ada, eso. Un tufas, tú... Oye, ¿qué es este papagayo que está volando por aquí? Eso se puede comprar. Ah, es mi mascota. Ah, joder, qué chulo. Ando. Gira más a de este, que se te está pasando. Si no, eso estará girando a tope, imagino. Ah, ¿es esa, mierdecilla? Sí, sí. Claro, con mi barco este lo veo a toda mierdecilla. Vamos a ir con una vela solo para que te aproximes y voy recogiendo. Yo estoy en el ancla para cuando digas. No, no, con el galeón no es bueno poner ancla. Es por si nos atacan lo mejor, porque cuesta mucho. El... El galeón es lo mejor. Pero se irá. Subir la pera y que vaya poco a poco. Vale, ya estamos aquí. Y que vayan por la inercia, porque si nos atacan, es que te digo por experiencia, si nos atacan, antes que subimos el ancla y esto nos han hundido ya el barco. Pero no se irá el barco... No, no, si tú subes sin choca alto, o sea, si por inercia solo, no se te va. Si hay mucho rodeaje o tormenta, se te mueve, pero... Pues entonces es que subirá aquella vela del todo. Yo la tiraría también, luego entre los cuatro se subirá rápido. lowly. Hay, aquella vela de que subirla. Ah, ya estás. Bueno, creo que te puedo ayudar, ¿no? Ya está. Esta es la vela que se para del todo, ¿eh? Que ya hay muchas cosas brillando. Que caerle, se te da el ancla, es un frenazo de golpe. se utiliza también para hacer deslapes o gira de golpe no todos piensan otro toco para lanzar mucho descargarle la espada y sale disparado dónde está aquí el cajón de una vez que no me sale siempre que me acabo de vaciar no corres no corras no corras mata a todos se va corriendo el cabrón pero aquí hay balas de cañón de las que mola de las que me gustan a mí yo les he dado de lanzar mira aquí hay una gema que estaba de ala ala aquí 500 mil para mí sola venga mira que hay un cofre hola chicos hola hola cuatro ejeletos aquí yo soy esto es una crack voy para allá ya está ya está ya está anda ves confiamos en ti la capitana y que había que hacer en esta misión en esta visión anda que hay aquí madera lo que se vea esto es para bajar me lo llevo entera si si eso se le ha obligado a los otros los que lea más de los que lees mal es claveza es bueno ojo que no es un pendiente no se ve nada el tigón es terrible no yo tambien eh, tienes que subir la resolución si no, hay la resolución de brillo vale por lo general no se ve nada y ya tenemos más madridita para reparar donde esta la madera sabes que puedes pescar los cofres con los salpones si y a las personas también y los barriles de pólvora también ah es mi pajarillo Aquí mismo. Ah, pues si le tocas música te baila, ¿eh? Y le puedes darle de comer, si quieres. Se llama Ilux. Sí. ¿Dónde te has dejado la caja? Abajo y debajo de la escalera. Bueno, la caja es mejor tenerla. No, sí, llevas bien. Sí, sí. Abajo, abajo. Más que nada porque así, si nos ven de lejos, no se ve nada. Ah, yo la he puesto abajo directamente. Yo también. Sí, nada, porque este tiene tres pisos, ¿sabes? Pero el de abajo es un poco... Ojo, no vayas todo recto, eso, hacia la derecha. Ahí nieve, así no llevo. Entonces lo ideal es tener la caja de madera en el piso de abajo del todo, porque si no tienes que subir, así va. Eso me acuerdo, sí. ¿Hacia dónde vamos ahora? A vender, ¿no? A dar esto. ¿Cogisteis alguna misión en la isla? ¿Alguna botella o algo así? Ah, yo he cogido... En la otra tengo una de acaparador, si queréis hacerla también, pero habrá que... ¿Se pueden hacer dos a la vez? Se pueden hacer un montón ya las que quieran. No, lo más que me gusta, exacto. Es en la mesa. No quiero decir, pues tener cogida las que quieras. No, no tienes un límite, ¿eh? no puede ser la sí sí pero entonces por cada tipo de misión entonces antes de movernos pongo otra misión y la votamos sí claro es hacer dos o tres y volver como digáis ya ha propuesto una a votar vosotros tres y me decís para dónde venir a votar catulú eterno que así hasta cuesta si aquí en las clínicas en el timón donde está mi puñal ahí ahora decir no había perdona vale hay que ir si los rumores no engañan en krakens fall algo muy valioso aguarda es de las de acertijos pues a buscar a krakens fall y habéis hecho algún cuento ya creo que hemos ido 400 millones de veces esto es kraken watchtower a dónde vamos esto estoy en la cara que en school no tiene que estar cerquita se llama desde esta si voy alrededor recto me estirando recto si abajo justo al sur si eso es suroeste casi no quita la marca anterior quita la de tri rock voy hay un mini truquito para ver el mapa si hay que puedes ver las rejillas sabes desde las rejillas el mapa así cuanto más grande más complicado sabes pero porque salen dos bar a valen lo que es el mismo que está asomando en el mapa vale ya está lejos no 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 estamos ya tiene que seguir girando un poco a la derecha no es como una vela solo si lo mejor es porque si no para ir aquí al lado total gira un poquito más a la derecha para que la vela está mal puesta la señor me da tiempo lo tal va más lento en una carraca ve podemos aprovechar las velas para ir rápido aunque estemos aquí hay que ir adelante chema hijo igual es esa es a la que vamos no eso es que la que nos forman ahí es donde fuimos a buscar los dos primeros cerdos así los primeros primeros cerdos que cazamos es verdad eran gallinas eran pollos de los blancos para el caso hay cerdos que no acordaba de la isla y era esta te alargo una hora el streamada no no voy a ser tan malo como que tengo para alargarte una hora ya bueno acá tú lo tienes para alargarte dos días seguidos de directo o algo así tengo más de medio millón de puntos me lo gasté en lo del vip me lo tengo de gastar en algo si no tengo para cofres también así como todo este medio millón de puntos en cofres te llevo a la quiebra así 30.000 cofres vale ya no gasto ya no te alargó en directo hay que recogiendo de edad no se espera que nos disparan a las defensas de la isla la isla si me pongo todo porque si no uff pues ha ido ha ido pues si queréis me meto yo bueno espete que me meto y me lanzas venga sube 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 voy a girar para que no nos disparen hasta luego hasta luego salva el pollo por la otra por la otra cara de la isla y por aquí no dispara me parece si nos va a disparar igual esto no tiene bote no tienen bote de remos no es un fallo no tienes que lo coges coges el bote de hacemos pero los barcos de serie no vienen aquí atrás aquí no llegamos aquí no disparan así que venga echamos el ancla que recoge ya porque si avanzas más y que nos ven venga a recoger de la recogida estamos ancla pues o no pero va avanzando por eso se ha echado la uncla porque si no se va a ir para aguantar si no nos ponemos al tiro de cañón otra vez vale que había que hacer aquí y busca el árbol más alto te pide este acertijo siete pasos al sur suroeste el nuevo lado de ahora muy rico me acuerdo de eso ya así sé que está allá arriba del todo el seco ya sabemos dónde está el tesoro entonces hasta la hicisteis que en vuestra partida el sábado no era esto el árbol y luego ir abajo a una tumba no sé dónde si era este el árbol de aquí cuenta pasos que se te da mejor que a mí es el truco de contar pasos como hace para cogiendo la brújula antes ha petado y yo como lo ahora no pues no tenía ni idea no 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 al sureste ayer nos volvimos un poco gilipichis verdad sí bueno aunque yo ya te dije que estaba ahí 7 yo lo dije bien me estaba tocando los huevos el esqueleto este ya que hay muchos que le tocamos desde pasos al sureste voy a ser ya como ya sé dónde está ah mira si aquí hay un cofre y me da tumbilla esta lo de este co lo dejo aquí para bajarlo luego qué susto más dado que así te pego un salgazo ah puta va envenenado al sureste vale vale es que sur sureste será la raya entre el sur y el sureste no entiendo si es sur sureste qué brújula tienes que brilla tanto ah no que es una bomba de esas de es una bomba de serpiente hay que salir aquí ole ahí está un amigo ya la han abierto ya que recogiendo cosas dale vale pues yo cojo este otro y vosotros en verdad en la playa si suele haberse cava y la travesía esa ha terminado así que finiquito voy a bajar este otro lo no no ahí está ahora descubriendo esto no lo había aquí también hay oro a la vista soy un artista eh sin darle al de pólvora sí 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 a ella le cogiste el truco a eso sí por eso qué bonito se ve el galeón desde aquí la verdad es que sí no pues mira así que lo llevo para el barco y lo vendemos sí no lo llevo no mal aire hay un tío ahí me va a explotar hijo puta si ese tío es tu compañero no 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 que va lo ha vestido diferente no soy la joven pero tío npc o tío no no tío tío no jodas hermano sí claro hay otro barco sí sí tenemos otro barco a subir ancras bueno no 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 vale lo veo ya ya ha ido corriendo eh digo me va a matar es el capitán no estoy viendo al capitán ahora mismo tienes que ayudarme a subir ancras y no no van a es estoy vigilando al otro barco que lo tenemos al lado además vale voy a esperar a ver el cambio al niño que fue año ya voy a apoyarte te he cambiado a poco momento cacotas uy alerta cacotas a ver si 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 ah 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 que los arroz a contala con un barril de pólvora, los plozos ¡Ay! ¡Me quedo tan ancha! ¡Jo! Achicar en este barco es un coñazo, hay que subir dos pisos Sí, por eso he puesto la caja de madera está abajo del todo porque la casa de material está en este segundo piso ¿Dónde está el papa? A ver Pero hemos dejado ahí atrás, en serio, pobre Ada Sí, claro Hay que coger ¿Dónde estoy? Ya te veo, te vamos a hacer caminar por el tablón eterno por abandonar a nuestra capitana Eso ha sido un botín Voy a cerrar en la sentina ¿Quién ha sido? Eso, votar sentina, venga Pues esa va la vida, porque si eres un barco troll no hubiera hundido el barco ¿A dónde vamos, por cierto? Vale, ya está Vale, estoy viendo el mapa No está achicado y parcheado Vale, estábamos el Kraken Podemos ir a la puesta de avanzar hacia el Spars Si queréis vender este es el sitio ideal ¿Qué es todo acepto? Vamos bien, todo acepto ¿No te sale la sirena todavía? Creo que va solo porque es un bergantín de estos pequeños cállate y sirena que me van a descubrir, cabrona No será esa pequeña que tengo delante ¿La tengo que esquivar o es esa? Sí, se la tengo que esquivar ¿La esquivo por izquierda o por derecha? Da igual Pues ahora te lo digo que está por las venas ¡Ah, ni por dios! Bueno, aún queda bastante, ¿eh? Así que esquivará Está bastante lejos Bueno, ya no, no me da tiempo cogerlo Sigue hacia el sur de momento Sí, es todo al sur Ahora sí que no veo He puesto la vela para ir más rápido y no veo un canal Sigue todo hacia el sur y de momento Digo que ya te diré yo cuando tienes que ver Ahora sí que hace falta dos vedas porque está lejito Yo me caigo de la vedas delante Así que veis Muy buenas Estrella Galicia ¿Qué tal estamos? Hola Estrellita Me he muerto pero me he da igual No me he esperado acá Si le quitas velocidad Si la estás girando así Estoy buscando la posición de Ahí la tienes Ahí la tienes ¿Qué dices? Perdón Voy a cambiar el pañal a este y vengo que se está quitando el pañal Ah, pero te has muerto si estás en el ferro de los condenados Me he muerto Que he deventado la pólvora Me he muerto A tu suicida Suicida Espero, pero Megamana está hoy está hoy cruel Espero que os reviente el barco maloso dice Joder A ver, meiga Vale, ya estamos Hay que ir Me caigo de la vedas delante Ya estamos Un meiga yo ahí ¿Ese es adelante? Vale, he visto Sí, sí Estoy viendo la delantera Y si me subís la del medio un poco a la mitad veré algo Si no Ahí está bien Quedamos con la de atrás solo, ¿no? Cuando Es la de la derecha la estás pasando Ah, la de la derecha Pensaba decía es la de allá adelante Bueno, es por dar un rodeo por si hay algún malo o está hecho a puesta está hecho a puesta Hay que revisar el pedímetro Exactamente está totalmente hecho a puesta Hola, estrada ¿Quién más está? Se llama Eterno Eterno Sable Eso Vale Pues te la subo a la mitad un poquito Voy a buscar el puerto ¿No? A intentar aparcar en el puerto Mira, igual yo a veces voy a aparcar Hay que coger el gama de dinero No, no Este barco se conduce y se aparca hombre Te saluda también a ti Eterno Estrella Galicia Mucho gusto Estrella Ah, chicos no sé si lo sabes si veis gaviotas o algo es que hay un Sí, eros como los de gaviotas ¿Eso qué es? Si hay gaviotas Hay un barco hundido o tesoros o un naufragio Chepa y botines Estamos yendo casi marcha atrás de velocidad Pues la verdad es que no te vamos a ver no nos pilla el viento bien A ver que bajo esto un poco Ahí Vale Tienes que voltear la isla Sí, en eso estoy Lo que pasa es que no quiero girar mucho porque Ya, ya Para que te ponga musiqueta Cuidado Se ha ido aquí la capitana la capitana primera La vista Hace un motiento por toda la negra Y esto gira menos que vamos Mira Se nos va a ir Se nos va a ir el puerto otra vez porque esto gira menos Que te subo la vela Para que pueda Mejor Ya se Te dejo a la mitad La experiencia ¿Qué tal? Buenas tardes Mira todo Ahora Sí, estoy a tope Ahora mismo Vale Esto Como se nota No es un balandro ni un bergantín Del balandro al bergantín Lo noté Pero Es más tirando al interprime Es una locura Del bergantín a este Tardas un montón de subir y bajar las velas Subir y bajar Anclas Esa odisea Pero es súper chulo El barco Eso sí Sí Los cuatro cañones por banda Su festival ¿Dónde estamos? Llegando a No sé dónde Estamos llegando Al puerto Ha puesto adaptado Spide Spring Algo así Yo creo que podemos Ir echando el ancla ¿No? Sí Podemos Tomala Donde hay patrón Nos manda marina Lo que dice Me acostume a echar la anta Cuadricadeo Nunca se echa ancla Nunca Si no se va el barco Antes estaba yendo O que no salpones Para dirigirlo Pero si Si subimos el ancla Entre los cuatro Luego no cuesta tanto Yo es que te lo puedo decir De momento que venga De un barco enemigo Entre los cuatro Que nos matas a dos Y eso Bueno Ah mira Y hay tesoritos ahí Quedan con muertos ¿Eh? Como es mucho amor A la sentina que te vas Chema vota para la sentina ¿Cómo se hace eso? Te vas a mi tripulación A Eternosable Y votas para encerrar a la sentina No se salva la vida Que sepáis Mi tripulación Y dentro de mi tripulación ¿Has dicho? Cinco minutos de sentina Dos votos a favor Ah sí sí Esto es lo que te acabo A ver a ver Eso lo quiero ver yo Eso lo quiero ver yo Estoy en la cárcel Ah es lo que tiene el motín Vaya directamente a la cárcel Vaya sin pasar por casilla de salides Y cobrar los doscientos euros A ver a ver Pues hasta cinco minuticos Nos salgo Ah son cinco minutos Sí sí Ah yo pensaba Que eso lo había hecho Cthulhu de medio Ah ya se han llevado todo De verdad Ah no Que dan cosas por vender Bueno Esperemos que no Si hundes en el barco Te hundirás Como un buen capitán Con su barco Me hundire Me hundire Me he de comenzar La La venga La penda negra Es que mira Que deja a nuestra capitana Tirada en esa isla Hay que ver Hay que ver Que poca vergüenza Que falta de agricultura Pásale un plátano Entre los barrotes Ahora voy Hay que vender algo más Estoy con una calavera Quedaban un par de jarrones También por vender Ah esto que está aquí Pero coño Y llevados el cofre entero Que es más fácil Es que no sé Porque Ah los cofres no los vendáis Que eso sirve para No no Hay cosas dentro Llevados el cofre Que es más fácil Cada vez es eso No sé Están todos viajes No sé Yo llevo las cosas De tres en tres Pillo una misión Al mercader este Por ejemplo Es el plátano No puedo tocar Ni música De caché Hombre Estás castigadísimo Castigadísimo De la muerte Vale Voy a conseguir una caja Para dejar Balas de cañón arriba Eso no se puede comprar Solo se puede encontrar Supongo que sí Que se podrá comprar Estos dos cofres Ya están vacíos Me llevo el cofre Para barco ¿Dónde habéis encontrado Todo eso? Y yo me perdió Yo que me perdió Yo es que he encontrado Un cofre Que ya tenía Alguna cosa de esas ¿Pillamos misiones? ¿No quieres hacer Algún cuento? Los cuentos están muy bien Porque son muy completos Son largos Pero tienes una mezcla De todo Tienes entre puzzles Aventuras Barcos Con que que luchar Aparte te enteras La historia Esas son bastante largas O entre una horita O dos horas Bueno si una horita Tengo Vamos a hacer la historia Va que sea divertido Aparte de los logros Y se hace la historia A mi tiempo Que hay cosas de la ropa Y cosas de los barcos Vale Y eso donde se coge Aquí En la taberna Tienes En cada sitio Te sale un sitio Cada misión Que vaya aumentando Te salen tío Diferentes Es la tabernera Luego es un comerciante Y si repite Vaya mez Vaya veces Vas con de llenando Con una tarjetita Si si consigue Me meto Pues si haces tres veces La misión esta Pues tienes El casco De no sé cuánto Es como Yo tengo la ropa La taberna Arriba suele estar Cuando estamos ¿No? Arriba no Arriba veo un edificio Sí Pero no sé si es ¿Es la otra isla Que hay como unas cuevas Y unas cosas raras? No Según lo que veo Si es el edificio que ve No sé si será No será Pues Aquí veo banderitas Pero no veo Uy Que soy mi mascota Me has abandonado No Mi mascota Ni mi mascota Me quede Nadie te quiere Cthulhu Vamos a buscar La taberna ¿El qué? Vamos a buscar La taberna Pero no voy a estar aquí Uy Adaria Estoy justo debajo Ahí Con todo tu Mis culitos Sí Según las preciosas Vistas En primer plano De tu culo Mira tu amigo Mi amiga La banca De nuevo Está aquí Es aquí Gran relato ¿Ves? Ah vale Ya sé lo que decís Sí Esos son los cuentos Son como varias Mis oligadas ¿Vamos? Una vota Ah que se vota aquí Sí Vale vale Para poder seguirme No podéis votar Ah Sí Porque Hemos votado Todos Y ya no nos lo han dado ¿Ves? Es importante Yo sigo sacando Ah tengo que escuchar Su advertencia Cuidado 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 Ya empezamos mal Sí Sí Me voy a embaratar No sé París Borracho Mira que tengo Mira que tengo Lopos al cerrar Hay un logro que hace potas Puede darle el cubo y te la suena a alguien Eso es buenísimo Luego no se hará un resumen de esto Porque yo con los nombres no me quedo Bueno las balas de caña mozcal de baja delante No voy a vomitar No voy a vomitar A raíz de comida Qué bien Da una Unas esperanzas muy ricas Muy buenas Muy buenas Unas esperanzas buenísimas Yo quiero glock Dame mi glock Gran relato recibido Uy por aquí me mataré Sí Uy Gran relato recibido Hay que leer el libro Hay que leer ¿Por dónde se bajaba? No sé He bajado un poco por la colina Haciendo el cabra Cabra loca Cázame Cázame con el arpón Cázame con el arpón Que no puedo Que estoy pescando Que el arpón estamos usándolo de ancla ¿Estás pescando, Catulio? Sí Pues pescame ¿Me pescarás a mí si voy? Yo no quiero un pechema Pues está a punto Mira, uno moradito y azul Estás pescando ¿Qué estás poniendo de Ternosaurio? Un sorbito Que tenga la calabacía Llenármela Dame de vida Está pidiendo otro encierro Que la has habido A poco al primero Hola Echo Oye, esto tenemos 5 y 3 Haciendo de Terno, eh Ah, pero que sigas Allá abajo Sí, no puedo salir Ahora se han subido A 10 minutos Un poco más O sea Activamente da 5 minutos Hace bastante tiempo Que no juego ¿Y desde cuándo Puedes beber Dentro de la cárcel Quién te ha dado A esa bebida? Vamos a ver No me he chequeado No, 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 no Por tanto es mío Ok, esa de la ropa Se me ha dado La jarra ¿Se le puede quitar ya? No sé cómo va La verdad es que Mi tripulación No, no se puede quitar Hasta que no pase el tiempo No puedo Lo que Anteo, antes de 5 minutos No sé si no han subido O algo No, no lo sé Es que no sale Ningún contador En ningún sitio, ¿no? No O sea, si no es que a T O no sé Para sacar de la sentina ¿Qué te puedo hacer? Ah, sí ¿Se puede votar Para sacar de la sentina? ¿Poner que sí? Ah, sí Había leído votar La sentina Y no he leído Nos portamos bien Y le votamos Pero estás a prueba, ¿eh? Antes no Antes ha diado Estás hasta que no te sacan, ¿eh? Sí, sí Ahora han cambiado Pues a la ¿Dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Pues hay que leer Diario del Señor de los Piratas ¿Y cómo se pasa de página? Con los Espérate Si no me acuerdo Con la cruceta Sí Vale Otro viaje The Shores of Gold Ah, sí Dividero, Pathfinder Soulbreaker Bueno, me voy a cocir Una pista Los antiguos pueden llegar O sea, hay que ir The Shores of Gold Ahí está A ver Recorrer Sea of Tears A ver si discurso No sé qué Devil's Road Hay que ir ¿Cómo? Devil's Road Devil's Road Aquí está Devil's Road El lleno del Diablo ¿Qué es el Skops? ¿Puedo? Nos han quedado Ahora en la chava Justo entre las islas de Crooked Mask y Crox Follow Espera, espera Entonces, ¿dónde hay que ir? A... 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 Lo que no hay que hacer Entre Croke Americus Inhalo Y Crox Follow La isla de el medio Hay que ir Que en el que sepáis Que las misiones principales del cuento siempre cambian, eh O sea, que nunca al asumbrar una igual Es la gracia Eh... una tortilla patata muy buena así y una tarta de tres chocolates también hola amigo cómo estás pues no tengo para cocinar bien la carne de pescados cuando lo pescado se pone los ojos blancos es que está ya hecho y la carne cuando se ve dorado hay aquí en el juego no cocina nunca como le coge el gusto a cerver o cocinar no llamo la cita mientras está de serpiente voy a leer la misión que tenía un cacho de serpiente también un tipo de cocina a ver desde el show debe ser una de las pequeñas como sin cambiar de comida a ti es que pica y la venta dio y el eje como cuando cambias el instrumento musical te da te pone ahí más y agrega cuando jugaba no podías con esta de devil's roads solo te da las frutas arriba y no te da la opción de más yo lo hago con la de venta con la r me parece que es en él en el teclado y tendrías que para ellos que usó las dos para esas cosas a ver a ver a ver a ver vale devil's road pero tiene que dar un motor para cambiarlo pero es que ahí no sale devil's rich pero devil's road pues eso es lo que pone la misión vale tenemos que ir entre las islas más y que el hollow hay que estar con el mapa igual el de bill's road es la isla que está entre esas dos islas y por eso no sale no tenemos que ir entre lo que es más y todo hollow en la isla entre medio si encontré ese mapa es el balco con la eso es la palca eso es novedad a por nosotros es un balco de humanos dedicado a cazar nos te da el cuidado que venga que le reventaremos hombre tenemos dos cañones descargados voy a cargar el plátano frito de guarnición si quieres me dejas el mapa y te lo pongo la frustración está aquí vale esto está ti 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 creo que es más creo que es más la por aquí hay que ser justo en medio de esas dos que he dicho antes la verdad que bucea está bien porque ahí está al norte 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 aquí por aquí crux hall más o menos entre las dos según el libro según la pista recuerda que va que va cambiando directo al norte para empezar por aquí tiene que haber una isla la putada que está este balcón así lo veis este balcón es de humano son expertos en cazar personas así que estaremos cerca de ella hay que tener mucho cuidado porque la gente lo que dirige en la posición de la palca son todos que te queman cazándote agobiando te que no dejan avanzar es un marco de la bandera que siempre se ve en el mapa pero dónde está creo que es más al norte de momento vete al norte ya te lo he puesto no la clase está levantada en teoría está levantada no está bajada ah bueno pues tendrás que ir apolo a espera te echo una mano vale os ayudo que estáis con el vamos vamos ya te lo he puesto para que empiezas a girar eh Ada a la izquierda dice yo os dejo la luz voy con el pequeño examen y toca repaso muy bien Estrella hacia el norte y luego hacia el oeste no lo este básicamente vale me encargo de las velas de la piedra o que eso todo estoy aquí atrás ya si quieres si eso vale pues yo no acabo de medio estábamos a telejillas así que ahora hay que bajarlo todo qué rica un poco muy como o 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 que bueno al norte tienes que ir a la si vas al noroeste básicamente si, noroeste NW cuando te pongas ahí en un voltaviso y te quedas fija a ver es que hay cosas ahí delante si hay muchas islas por el medio no te preocupes las volteas no veo eh, voy sin ver ahora te avisamos mira que creo que hay algo ahí delante, la verdad que lo he visto antes vale pues delante está libre, no tengas miedo porque no pillo vale, si vale, gira si, si, ahí va, gira un poco más a la izquierda ahora Stibor Stibor ah, es que soy hijo de pescador, por tanto me se da ajecado el balcón jajaja te llamas a la derecha vavor por vavor 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 izquierda Stibor derecha hay saliendo tirado otra un poquito a la nodoeste que te está yendo salvo que seas ortodoxo que entonces ya la hemos cagado no vale la regla que pase la piedra esta fea y ahora tejido pues te da parte de arriba esta que te suele para mirar lo de esta de cachorro que se me recuerda la cofia o la copa o la copa o la copa o la copa o el carajo como le llaman si, efectivamente lleva días que no me salía el nombre el carajo efectivamente si, si no me acuerdo de esto vale, ahora voy a girar que ya pasamos esta piedra fea estoy viendo un galeón pero está muy lejos y aquí hay al noreste no me han dicho podría ser un galeón un esqueleto un barco fantasma para distinguirlo los fantasmas tienen un saludo y las velas rotas hay que eso unos fargolillos ahí si pero claro la verdad bueno parece que tengan ahí montando una piedra una fiesta tienen ahí montados los esqueletos uu, ha sido muchísimo eh, ahora ¿eh? ha sido muchísimo tienes que ir mucho al oeste a la W pero vas a ir al norte si, al noroeste ahora tienes que ir todo al oeste joder me cago de la puta cuando estés en rumbo te aviso tuve girado al oeste si tuve girado al oeste segundo paso esta y giro detrás de todo me das una isla grande esa no es así que es una isla chiquitita que no aparece en los mapas como me gusta como me gusta así que se va a descontrolar todo tu vale, volve así que la isla esta y hoy ha estado este ya ni se inmuta dale, le pongo un susto a la que está concentrada y ni se inmuta ya, ya no me hace nada eso hay una especie de volcán allí ardiendo es muy gracioso eh, nunca he ido ahí cuando veáis cosas en el cielo como un alcohíris hacia arriba eso es el tesoro de la palca si eso ya es una sabes que se lo cogeis 6 en el mapa o sea eso que está allá atrás no esos rayos que están subiendo para arriba subiendo dos galeones allá al fondo humanos o eso sí que no lo distingo donde hay un galeón que es la palca o sea el barco de los piratas que si nos ven no van a petar el caca aquí los cabrón es que está el carajo en el carajo aquí el señor el nor nordeste ahora gira un poquito sólo hacia entre medio del oeste y sur nordeste y nordeste hay dos galeones de hecho con la ayuda sí ponte entre medio de aws creo que están fondeados vale quédate ahí fija mantiene el zumba ahí y ahí ya de hecho es que hay tres barcos allí que están fondeados ah pues podemos entrar de un vistazo ahí fijo ese tornado que es justo a la izquierda de ese tornado están los tres barcos así es una misión que de un g al final con un barco pepino y legiones uy uy quitar 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 aún no estamos hay que estar haciendo supongo que es lo que está haciendo la palca o alguien la ha activado no se oye no ha ido adelante estoy mirando porque como andan por ahí los la bandera hoy de que sea esa no estoy seguro bueno vamos totalmente a contra viento pero te pongo las velas de la pa que veas sí así veo un poco más bueno el barco ha desaparecido vamos totalmente a contra viento ahora mismo vale estáis lado es eh es un poco más adelante vale vale entonces perfecto si es que estamos a contra viento no hay con el galeón es una putada si vas con el barco el galeón es la strapless Aguant pero con el galeón buah yo estoy truquivo como hacemos mucho es lo que hay si la verdad es que siendo tantos en el pequeño no sería divertido aguanta tampoco que deja eh No, ya hay nada. Es solo hasta dos, creo. ¿Qué haces al puente de otra vez? ¿Había agua aquí abajo? ¿Sí? ¿Eso cómo ha pinchado? No, yo creo que ha sido de la lluvia, ¿eh? Ah, sí, pues no mal. Como antes no se habían disparado. Hasta luego, Megamara. Que vaya bien. Ya se ha cansado de meternos caña y se va. Vale, pues aquí seguimos una isla o algo. ¿Será que el pico alto que está ahí al fondo? Pues su superficie. ¿Es el pico o la isla? Ah, bien, hay una isla chiquitita por ahí. Ah, la chiquitita. ¿La chiquitita esa de ahí delante? Sí. Algo chiquitito. Coño, un barco. Y según el libro, vamos a aparcar por ahí cerca. Este barril vacío lo tiro, ¿no? Ah, sí. Lo que no entendíais, ¿hay un barco hundido? ¿O es que aparcarlo en la isla? Eso es lo que no he pillado. No, no, es... Hay un barco hundido, hay un diario. Ah, vale, guay, hay que bucear, ¿no? Uf, qué agobio. Un barco secreto. Una isla de tesoros en muerto. No, 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 no. Pues mira que hace tiempo que lo quería hacer este bucear, ¿eh? Pues topa ti, topa ti. Yo me quedo vigilando. Voy a subir ya. ¿Subo velas un poco? ¿Subo velas? Sí, la delante de todo. Ándale, aurora boreal. Estoy subiendo velas, chiquillos. Estoy, estoy. Hostia, cuando escuches el canto del Kraken, se fijan que va a salir el Kraken. Hay que encontrar la bitácora del barco. No quiero ver el Valkraken, o sea, no lo quiero. Hostia, yo lo vi con Cerver el primer día que jugamos. Uf. No nos hundió, ¿eh? Conseguimos salir. De milagro. A base de balazos a los tentáculos y arreglar agujeros. Sí, sí. Y es que he calmado, se ha quedado el mar. ¿Cómo lo veis? Yo avanzaría. ¿Se está poniendo el agua negra o es cosa mía? Anda. El agua negra es Kraken, que lo sepáis. No jodas. Es que se ha quedado muy calmada. Yo viene el Kraken, que se pone el agua. Yo no tardaría mucho más en parar ya, ¿eh? ¿Podéis parar ya, chicos? Hola. Sí, pero nos hemos quedado que no echábamos el ancla. Sí, sí, no estáis. Pero hay que estar la pena subida, ¿eh? Hay que estar la pena subida, ¿eh? Hay que estar las bajadas. Si no subís en la vela, un poco vamos a parar, ¿eh? Voy, 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 voy. Que había echado el arpón para... Es que me he caído. He caído y este el agua. Que estaba arriba en la cociencia. Oye, ¿qué era esta? Ah, muy bien, se ha soltado el arpón. Sí, se suelta, ¿eh? No tienes más... Pues es que el barco sigue avanzando. ¿Puede ser la inercia o habéis dejado alguna? Bueno, el galeón tiene más inercia que otros. ¿Qué haces aquí abajo? Joder, pues que el clave ya lo he encontrado. Joder, qué rápido. Hay un tigre. ¿Un tigre? El barco se está yendo a tomar por poco. Espera, ¿y si echo el ancla y lo vuelvo a levantar para pararlo y lo voy levantando? Vale, si quieres, te ayudo. Échala y te echo una mano. Así lo paramos del todo. Es la inercia, ¿eh? No te preocupes. No, por eso. Una vez que se para la inercia ya se levanta. Sí. El que tiene más inercia es el galeón. Y luego el pequeño como... No, ya, no puedo usar el pequeño. El balandro. Balandro. Balandro, el galeón y el galeón. La vitácora, ¿no? Hay que encontrar aquí. ¿Qué me hago, coño? Mira, ¿dónde vas tú, cachudo, de estar por ahí? Aquí está el galeón hundido. Sí, el galeón, sí. Deberíamos haber cogido comida. ¿Dónde estás logrando, tú? Tiburón. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hostia! Pues aquí al lado mío. Ven, ven, que te como. Yo no tengo tiburón todavía. ¡Fam! Muerto tiburón. Dame, dame. Que esto se vende muy bien. Bueno, no se vende mal. ¿Qué te gusta de este? Ay, aguanta mucho, además. ¿Cómo has matado a tiburón? Hay un trozo de tiburón que puedes comer tres veces, ¿no? Si coméis carne, la parte positiva es que os da una vasita más de energía. Que se ahoga. A ver. Uf. Vale. Entonces, se está acercando algo o me lo parece a mí. No me lo parece a ti. Pues... Pues es muy bonito el fondo del mar, ¿eh? Sí, la verdad es que está muy bien hecho. ¿Quién vive en la piña? Sí, debajo de la piña. No me lo parece. Hay un... Hay un balandro, ¿eh? Aquí al lado. Pues hay que tener cuidado, a ver si se va a subir al barco. Sí, no me quedo, me quedo. Sí, vale. Me quedo esperándole con cuatro cañones, que se atreva. Voy a respirar. Ahí está, me estoy ahogando, tú. Es que es una mierda. Qué agobio. Me agobio, ¿eh? Es que estoy debajo del agua. Me agobio un montón. Aquí hay una estanduma con una cueva. ¿Entra de una cueva? ¿Hay una cueva? Ah, sí, ¿eh? Ahora que hay para allí. Eso no, con la coña. Sí, lo que parece es que está en el agua, ¿sabes? De momento parece que pasa de largo el balandro, pero... Sí, a ver, un gadeón es que gadeón impone, ¿eh? Ah, no te grito el primer día, me encaré con un par. Un gadeón grande de alto guardado. Ah, ahí por ahí. No, no, he cogido ya el libro. Ah, pues aquí hay algo. Yo estoy en una cueva submarina, ¿eh? Ah, pues voy a hacer vosotros, que yo se acorda, esa no estaba. ¿Dónde estáis, chicos? Ah, vale, ahí. El resto de la vida ahí. Es que parece la cueva de los goonies. Ah, la cueva de los goonies, dice. Uy, y ahí un balandro pirata, de fantasma, que diga yo. Ah, pues va, el asedro que aventamos. Está lejillos, ¿eh? Oye, ¿dónde está la cueva de entrada? No la encuentro. Está justo a la del barco. Vente hacia nosotros. Sí, es que estoy en la isla de este maravilloso. ¿Hay algo interesante en la isla o qué? Ha habido unas páginas de un diario, ¿no, Ada? Sí. Ah, pues... Yo creo que poco más, poco más va a ver aquí. Cinturas y poco más. Joder, pues no lo pego. ¿Dónde estáis? A verlo y ya está. Ah, mira. Oh, qué bonito. Te voy a buscar sable. Sí, llévame por... Mientras no venga ninguno de los dos balandros que tenemos cerca ahora mismo. Aquí donde estoy yo, está la entrada. ¿Qué me ha quedado, eh? No hay nada aquí. Venga por ahí, la salida. Joder, voy a dejar para el tibudón. Tenemos que en el tibudón, vamos. Vale, Barbu. Aquel se está yendo y ese insensato parece que se está atacando. A ver. Me acuerdo que hay un tibudón que me ha tenido un viaje que me ha quitado la mitad de la vida. ¿Qué es lo que pasa en el barco de Ternosal? ¿Es una qué? ¿El qué? En la isla suele haber cositas, a veces dejando un barco... Bueno, igual. Tú don't, baby. ¡Muero! Coño, el balandro fantasma se está hundiendo solo, de repente. Ah, sí, sale y hueveas ahí y entra, es como... Me recuerda a la película de Jack Sparrow. Sí, es un poco eso. Y el de la del Caribe. El cofre del hombre muerto, ¿no? Y la primera, la perla... No, la perla negra, ¿no? No, no salía así. Ah, no. Sí, también salía así. Sí, no, y el que sale así, ese cual dices, el del hombre pulpo ese también salía así. Barbosa. No, el pulpo era el... No, David George, ¿no? El holandés. Cierto, sí. Hace un montón que no las veo. ¿Estáis disparando vosotros? Sí, vamos a ver, tiburó. Yo estoy en la ir. Aquellos fantasmas... Es que aquellos fantasmas ni vienen ni se alejan. Aquel balandro ya se ha ido, pero... La verdad, no puedo coger la carne. Voy. No veo. No tengo hueco. ¿Dónde está? Aquí donde estoy flotando yo hay un trozo de tiburó. Tengo que saber que has encontrado en la barca, en el barco en día, que no sé lo que era. Ah, sí, son más páginas del diario para que te da más pistas. Más pistas, ¿no? Más pistas llevan a más pistas. Sí, para que a tu sitio, si seguir leyendo el diario, te da más pistas para hacer. Nos falta un poquito. A ver qué hay. A ver qué hay. Uy, Chana, te voy viendo el culo, cuida. Ojo, no me pega. A ver si... La capitana ha desembarcado. No es porque lo podéis dejarme, ¿eh? Porque cogeré el taxi de la sirena. Hombre, es que no te íbamos a preguntar. Te íbamos a dejar, como has hecho tú con nuestra capitana. Pero ya ha pagado por sus crímenes. De verdad, eso sería la traición. Ha pagado por su... Bueno, no es que... Teníamos que haberle cortado una mano o algo así. Yo no entiendo esto. Los listos lo leís, yo no... A ver, misiones. Se dais vuestro guía. No podéis... Se me coge un mutirá y no podéis hacer mi trabajo. Hay que encontrar el cofre este que arrojaron, ¿no? Digo yo. Hemos aclarado el lado del sur de Discovery Ridge. La capitana ha desembarcado. Llevo un nimblei. Estamos yendo hacia el sureste. Nos persiguen. Hemos pasado unos ciclotes a Estribor. Vamos en dirección este-noreste. Noreste. Discovery Ridge. Ahora navegamos hacia el noreste. Hemos arrojado el cofre en las aguas al suroeste de un archipiélago. Navegamos hacia el este. No me jodas que hay que navegar de rumbo con pistas. Sí, sí. Vamos primero a Discovery Ridge. Sí, sí. Y salir de ahí. Tienes que hacerla así que sí, ¿no? En dirección sureste. Pues vamos a buscar Discovery Ridge. Es que de mentira. Te hace pensar un poco. Tenemos que salir de la generación sureste desde Discovery Ridge. Es que si tú vas a Zelda, te da ubicaciones diferentes. ¿Y dónde está Discovery Ridge? Pues actualmente nunca hace pit es la misión. ¿Y veis esto? Hay que acabarlo hoy, porque si no... Pues para haceros ayudo, que así dejo más rápido. Vale. ¿Encontraste Discovery Ridge? No. Estás aquí abajo, Cátulo. Pues aquí, mira. ¿Eh? ¿Dónde? Aquí está Discovery Ridge. Aquí. Joder, un perro y me muerde. Tenemos que ir al sureste, salir hacia el sureste de Discovery Ridge. Ahora mismo tenemos que salir hacia el oeste. Todo hacia el oeste. Ya estamos al oeste y ya está. Venga. Pues alo. No, no, no. Vale, correcto. Aunque seguimos vengados contra viento, me parece. Sí, no llega a pillar viento. Ah, que hay arrecife. Hay arrecife. Bueno, ya arrecife. Voy a tapar el agua. Voy. Espérate, ya. Estoy aquí al lado, voy a buscar. Vaya, sí, sí. Espera que gira un poco. Voy a chicar. Voy a salir. A chicar. Todo correcto. Bien. Uy, gira un pelín a la derecha que hay otro arrecife aquí. Sí, estoy intentando girar, pero no, no tira. Igual estamos encallados todavía en este. Hacia el oeste, no gire bueno esto. Si no, es que había, había, vale, adelante ya no tienes nada. Porque estamos fondeados muy cerca de la tierra. Un poco delante y ya las quiero. Sí, ya está, ya está limpio. Ya, es que es el mismo. Todo correcto. ¿No es esto? Ya, debería. Vamos a darle caña a este barco. Sí. Bueno, si le damos caña verás tú. Ah, espera, ¿cómo? Ya bajo yo las velas, ¿eh? No pasa nada. Ahí, ahí, ahí. Pero quiero ver a máxima velocidad, a ver cuánto corre. Esto es la capital, la que lo tiene ahí, escapitado. Pues corre, corre. Y porque esta no me pilla la dirección. No corta el mar si no vuela. Vuela el campín, pero era un valero. No un goleo. Vale, me has girado más, ya no hemos perdido la velocidad punta. No, es que estoy, estoy interesado. A ver, vete todo hacia el oeste y luego bajamos hacia el sur. Un segundo. Vale, sí, puedo girar, puedo girar. Lo que va a hacer es que tengo que pasar esa isla. De largo, no sé si lo explico. Sí. Ya iba bien yo. Es que, ¿para qué te hago caso, Katu? Si es que, ¿a quién se le ocurra hacerle caso, Katu? Es que sí. Si lo único que hago es hundir barcos con hólvora. Sí, así ahora lo hemos perdido del to. Pero del to. Vamos a... Y entre esas dos peñas no cabe, bueno, ahora ya girar es un poco arriesgado. No, ya nos vamos. Aquello señalando a la pantalla como si vieras lo que estoy señalando. No vamos a comprar viento, eh, pero total. Un barco. Balandro. ¿Dónde? Balandro. A la izquierda. Vamos a pagarles. Balandro con muchas luces encendidas. Es que ese yo creo que es fantasma. Lo tenemos justo a prueba. Es de esqueletos. Sí. Y velas rotas, ese es esqueleto de vellón. Así que... Vamos. Esto parece un barco chino con tanto led. Ah, ojo que detrás hay un bergantín, eh. Bueno, pues así que sigue tomando bergantín humanos y detrás. Yo creo que están yendo a por los fantasmas. Los están caminando, sí. El problema es que ahora están virando y van a ponerse... Con nosotros. Bueno, nosotros cuando sobrepasemos la isla hacia donde giramos, Ada. Derecha o izquierda. Hay que seguir bastante hacia el oeste. Y luego bajar hacia el sur. Vale, está girando a izquierda. He perdido al bergantín. Aquí está. Yo ya lo estoy viendo desde aquí. Está cambiando... Nos habrán visto ya. Por Dios. Ojo, pues está girando hacia aquí, eh. Pues como... Aprepar los cañones. ¿Eh? Aprepar los cañones. Puedo poner bomba de dispersión también. De momento he puesto para hacer agujero normal y luego voy a coger para subir las de dispersión. Para hacerles el agujero. Y luego hay comida también, por si nos dan. Yo tengo comida. Yo no. No, van detrás de los esqueletos. Van detrás de los esqueletos. Pues si acaso yo me preparo. No voy a ser que... Sí, si no. Aquí estamos todos a tope. Esa es la capitana. Y el número de pasadas. ¡No! 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 Nada, nada, es chico de largo. ¡Hostia! ¿Cuánto tiempo tiene ya tu pequeñino? Sí. Tiene dos y seis meses. Esa es ahí. Joder. ¿Cómo pasa el tiempo? Allí veo una nube de gaviotas. Mira una fortaleza. ¡Qué bonita es! ¿Cuánto tiempo tiene que vivir aún? Ah, no, para ese, ¿no, Torre? Si ellos siguen detrás del barco de esqueletos. Vale, voy a... Chicas, voy a entrar al servicio. Ahora vengo. Ahora es bien si tienes ganas. Y Zain no, eso no se come, hombre. Para Izan se come todo. A ver, que voy a como te escucho antes de lo que te veo en el directo a ver. Si comes y ya el gaming, puede comer cualquier cosa. Pero eso es una dieta que se está poniendo en nuestro camino, ¿eh? Ha pasado, a mí, nos vamos a dar de frente. Eh, a los cañones, a los cañones. Lo que pasa es que estando de frente, nos partimos por la mitad. Está virando, está virando. Yo también estoy virando, pues si acaso. Si está virando, nos ha dado la... No, está mirando hacia el otro lado, me parece. Nos ha dado la popa, nos habrá visto ya, y está cogiendo el contrario. No, 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 no. No le interesa meterse con nosotros. No, no le interesa. Hombre, es que... Son dos cañones contra cuatro, ¿sabes? Es que estamos sedientos de sangre, ahí. Dos cañones contra cuatro, yo creo que no se mete nadie. Me dieron saludarle desde arriba, desde la cofia. Que no se está mal de la cabeza. No, vamos. El loro está asogao. Yo estoy ahora virando hacia el suroeste, ya directamente. Coger dirección suroeste. Suroeste, ¿para dónde iba el barco chiquitillo? Vamos a dejar Plunderby a la izquierda, dentro. A ver si ahora cogemos un poco de aire, porque madre mía. Sí, yo creo que sí cogemos, ¿eh? ¿Qué quiere echar? Ya está, mantén este rumbo. ¿Qué quieres? No, te estaba poniendo aquí el mapa, por si quería el diario, por si quería el de Eldo. Ah, no, no, ya lo veo aquí. No, sigue en contra al aire, ¿eh? Sí, qué caca. Pensaba que íbamos a girar más ahora. No, no, no. Esto es una jodiendo. Que no tiene miedo. Bueno, igual está, no, pero en contra... Bueno, tomámoslo como un crucero de placer. Mira qué vistas. Sí, sí. Más vistas que va a llover. ¡Qué va a llover! Un barco fantasma a la izquierda. ¿Lo adventamos o qué? Si está cerca, vamos a adventarlo. No, está lejillos, está lejillos. Está lejillos, lo veo de lejos por las luces, porque si no, no lo veo. No, no lo veo, ¿sabes? Uy, un barco normal puede ser, porque ahí hay antorchas. Puede ser, no, es. ¿Es? Sí, un balandro, parece. Ese es el balandro fantasma, es que va persiguiendo al otro detrás. Sí, no, está el balandro fantasma y luego ahí a la derecha un balandro, sí, es balandro normal. Ah, detrás, va detrás, pero ¿por qué van con las luces? ¡Ay, señor! Todos llevan ya bandera de alianza de esas, ¿eh? ¿Alianza comercial? Sí, la comercial o la que sea, supongo. No me da para verlo, solo veo bandera negra. ¿Bandera negra? Sí, de, al no haber luz. Oh, oh. ¿Qué? Estoy viendo otro barco. ¿A dónde? ¿Qué es el mega mamón? ¿Quieres aventarlo? ¿Cómo se hace eso con los cañones? El mega mamón. Sí, aquí va bien utilizar el franco. Sí, lo tengo. Yo tengo, ahí va el concerca, si no tenemos el ancla, es lo mejor contra ellos. Mira, es lila. Bueno, he hecho el ancla, ¿eh? Este sí que va bien. ¿Hay que cambiar el francotirador? Sí, es útil para ir dándole. El truco está que cuando habla la boca, meter los cañonazos. Bueno, uno que en la boca. ¿Cañonazos? Sí, te he de ventar las cañones. ¿Dónde está la barca? El otro día matamos uno. A cañonazos también. Sí, pues el balándolo se está animando también, ¿eh? A ver si se va a pensar que le estamos atacando a él. La boca de distintas gelidas, ¿cómo es que tengo eso? Se espera que ponga a ponerlo. Necesito balas de cañón. Voy, llevo, llevo, voy. Ya está. ¿Dónde está? Yo creo que se ha ido. ¿Qué fue? Sí, si no hay música es que se ha ido. No, no, yo sí que oigo música, ¿eh? Yo no. Música de cómodo, yo tiburro. Ah, sí, ahora sí. Mira. ¿Qué viene? Mierda. Vale, me voy a reparar, porque este es de unos viajes que te flipas. Mira que no hay nada más. Pues cuando hagas en la boca, es cuando hay que meterle. Pero es que no lo veo. Chico, me parece que ha hecho un... puede hacer un viaje que no vea. Madre mía. Eh, le he dado la aleta. ¿Puede solo...? Ayuda, ayuda, que ha chocado un... ¿Por qué? Le di, le di. ¡Hola, hola! Sí, sí. ¿Qué está? ¿Dónde está el agujero? No, ya, ya ha tapado agujero. Puedo... Toma. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué paliza! ¡Me ha comido! ¡Ah! ¿Me puedes levantar? Sí. Mira, Ada, toma, para ti. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa con el agua? El cañonazo se lo comió, ¿eh? ¿Seguro que no hay más agujeros? Esto está subiendo, ¿eh? Sí, sí. No, cada vez que el muerde hace un agujero. Así que hay que checar más, chicos. Voy, 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 voy. Cada vez que el muerde hace un agujero es un agujero. Y depende del color, son dos o tres, ¿sabes? Ahora mismo veo dos. ¡Uh! ¿Pero esto qué es? Hay que checar, hay que checar, chicos. Esto parece un gruyere. A ver, creo que ya no hay más. Ah, sí que hay, sí que hay. ¡Uh! ¿Qué viene? ¿Qué viene, chicos? ¿Qué viene? Vale, pues que alguien se encargue de meter al tiburón y tres que estemos... Si no, pegate a una isla y ya está. Vámonos ya, ¿eh? Que este no pega a una isla. Cthulhu, mira, Cthulhu. ¿Qué? Esos mismos chicos, hay que achicar los tres, ¿eh? Y reparar. Sí, que tres reparen, hay que el de esas chicas y que... Y que alguien le espale al tiburón, ¿no? Porque si no, así no quedamos nunca. ¡Hostia! No, porque hay unos agujeros. Nos hundimos. ¡Hundidos! ¡Socorro! ¡Que me comen! ¡Estamos hundiendo! ¡Hundidísimos, ¿no? Sí. Sí, es un agujero de caleón, sí. De cada donde se hundé muy rápido. Nos hundimos. Vale, pues nada. Coger un cofre. No, 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 no era la pena. ¡Ah! Se ha hundido nuestro barco, qué pena. Sálvese quien pueda. ¿Por qué? ¡Socorro! ¡Que viene! ¡Para otro lado, para otro lado! ¡Corre, corre! ¿Qué coño? Ya nos ha hundido, yo voy a poner con una espada. ¡Qué loco! ¡Ah! ¡Yo me voy! ¡Qué me agua! ¡Sucidida! ¿Dónde está la sirena? ¡Eso digo yo! ¡Ven aquí, megalodón! ¡Ven aquí! Estos están locos, tío. ¡Vámonos, Chema, que están locos! No, sí, yo estoy yendo a por él. Sí, sí, es que está yendo a la sirena, el megalodón, ¿eh? ¿Perdona? Sí, sí. ¡Sirena! Yo... Bueno, tenemos un coste. ¿El café es tan vacío o había...? Estaba todo vacío. Por suerte. Sí, por lo menos vendimos todo. ¡Ni, tú! ¡Ni, tú! ¡Ésta hay agua! ¡Ah, lo que te queda! ¡FnL, Chau! ¡Haga, una antiguas detrás tuya! ¡Te está comiendo el culo! ¡Oh, pobre! ¡Es esto lo que va! Y después me dicen que me descarga, es como jubia, pero si yo me asusto con esto! pues cuánto milenio y tienes que tocar a coger a fantasmas las gustas no puedo tampoco a mí las cosas de miedo está pensado para la realidad virtual ya lo que me faltaba qué no está espantadadita pues había una caja de había que ir a no sé qué isla no se está marcada en el mapa es que al hundirse el barco perdemos la marca me parece pues era discovery rich pues estamos en el cobre y rich nos puso la mano en dirección sureste y me levantaría la fuerte es por nada que no sabéis pescar pececitos yo por mí me habría seguido navegando yo también yo si es pescar personas y barcos me apunto pero se nos revela con los cañonazos bueno el tiburoncillo con pesas son iguales porque el cañon y yo dice tiene mucha potencia de fuego pero si te dan como tienes tres pisos te hunden si hay que atinarle que no es nada fácil sur oeste o sea la raya entre el sur y el sureste y luego pasar unos islotes dejar unos islotes a estribor porque la izquierda derecha una vez pasamos los islotes dirección vale de momento dirección sureste sureste o sur sureste sureste de momento sureste está pasando nos vamos a volver a poner contra viento me cago en que vamos para allá ese no tiene no no si no si no digo que sea culpa tuya digo que parece que esté con pincha el juego pagar por saco 1 por saque yo supo de los islotes vamos a pasar unos islotes a estribor no sé si saldrá en el mapa lo que dice islotes entonces aquí es lo más parecido son orsas atoll un poco pero pueden ser islotes volcánicos de no persiguiendo si sí que es lo que dice va para sudoeste baja a sudoeste sureste si llegas al dorsal a tol hay que pasar los islotes los que están estribor y después dirección este cambiar al este este noroeste que hay que este perdón apagó faroles vale que supongo que la primero atravesamos esos dos islotes por el medio si vamos en esta dirección porque la isla fortaleza la supongo que es los grandes fort esta es la isla fortaleza 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 fortificada joder así donde yendo mientras sigues el mapa pero ya sabe dónde es y que hemos alejado el cofre en la dos y su unidad no sabemos nada claro no no tenemos de nada sólo plátanos qué pobreza y pobreza al complejo de macaco ahora que volverá a cargar cañones claro yo creo que los antipáragos son snack island a ver si encontramos un cofre de suministros y metemos balas aquí arriba para no tener que estar en la próxima la primera isla que paremos ya deberíamos encontrar vale vale yo creo que hay que ir directamente al snack island que estoy ya todo el este todo este al este a las islas snack snack island si pero por ahí tiraron el cofre antes no lo tienen que coger el cofre ahí porque estoy viendo el diario es el único archipiélago archipiélago que lo veo pero dijeron que lo tiraron al agua si dicen que hemos alejado el cofre en las aguas al suroeste de un archipiélago hola manu que tal como estamos buenas tardes cómo va el peaje pues aquí vamos hola manu es para ti tirada y tirada solo te ha dejado uno ella se ha conseguido y que así si vamos a poner el botín bajando todo luego se sitió culparlo veniste y me ocupaba a mí pero ellos animaron que lo sepáis no cogemos viento igualmente o sea que un poquito sí pero muy muy poquito la fecha actualmente vale hemos pasado las islas de estribor no pues ahora deberíamos coger dirección este noreste estamos pasando una todavía no se llegaría directamente ya pasar la isla fortificada quedar y se está aquí si mi mascota donde está mi pollo pollo donde está el pollo que alguien proteja el pollo tengo un macaco también pero me gusta más el pollo mola más que mola más ya que eres pirata pues un mono loco que toque el acordeón como en los dibujos molaría repollo más mono mira mira ahora te baila toma mira mira dale no estás viendo que tengo el tiburón estaba cociendo tiburón que quemó el balco ojo eh habíamos puesto cocido el tiburón que tarda un montón eso lo había olvidado a ver si nos vas a quemar aquí ahora todos si eso es otro ratito de cárcel eh jajaja 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 ahí está la isla fortificada me ha molado eso de la cárcel jajaja a la de puedes dar de comer y todo ¿cómo tome? cuando la isla navegará hacia el noreste andas y se come que algo más más cristalina más bonita ahora mismo bueno está ¿cómo tome? que algo más bonita y más hermoso color agua marina, claro pues mira, vas yendo muy bien sí que puede ser zumbo de momento no se ven enemigos el viento lo tenemos totalmente en contra pues poco podemos hacer ahora mismo muy lento, vamos a ir muy lento y toquemos música sí, claro los que pueden vamos a tocar la cabalgata de las valquirias como se cambian con que toque uno todo lo más se unen, eso está guay a ver, a ver dónde está inmovil ahi, ahi espérate, la cruzeta arriba la mantienes apretada ¿el qué? cruzeta arriba, no, cruzeta abajo, la mantienes apretada pero tienes que equipártelo eh, los médicos, si no te equipas no te saca ninguno si, si los tengo equipados, lo que pasa es que no sabía cómo se hacía y luego ya te sale un menú radial estoy muy manca yo para esas cosas hemos elegido los dos el acordeón ¿qué más es este? si, es para este, ¿no? seguimos para este, ¿no? hola está acá tú en ello me parece ah, no sé, es verdad pasamos la ya fortificada navegar hacia el v oeste un poco más a la w a la w, estamos muy, bueno si, tienes tres islas hemos arrojado el cofre en las aguas al suroeste de un archipiélago navegamos hacia el este, vale y hay que ir a las islas de Slack Island está a tu a tu izquierda o bueno a la w y lo que pasa es que voy a pasar esta isla no estas son snike island ya bueno ahora se queda bien tirada en la ancla pero estamos un poco lejos a derrapar deberíamos estar vamos a subir las velas las dos primeras para no chocarnos y eso canal de la depo para la última pero si está al suroeste de la isla tampoco se estarán en el mar no lo que buscamos estamos cerca sabes no está muy lejos con el que ha arrojado al sur de la isla ahora arrojado tiene que haber algo que brilla debajo del agua se está muy hundido de tampoco me apetecía hacer un poco de natación hoy bueno pues alguien me ayuda a levantar el ancla me siento un poco crupier en el raft ahora mismo que le comí al tiburón no sí sí yo es que estoy en el agua ahora mismo yo también me gusta si hay el agua joder el agua en el agua todo me parece aquí ya salió ya el sireno creo que estáis muy lejos no la isla para bueno pero así el sireno sale al lado de la isla también ahí hay algo que brilla pero no es es en la isla la faena es que no podemos usar el sireno con cosas en la mano no sea gratis prácticamente todo el mundo ahí cogiendo cosas no tenemos ahora mismo nada en el barco importante no no hemos pedido de los coges vacíos que va bien y la caja de materiales que es bastante útil que hay aquí seguro que es en snike island ¿no? no me sigue bueno esto te fue para la sirena ¿que dirección? suroeste ponía a ver dice hemos arrojado el cofre en las aguas al suroeste del archipiélago allá ah mira aquí está aquí está aquí está ojo que veo un galeón allá al fondo tengo el cofre tengo el cofre y no parece pirata el cofre antiguo será este ¿dónde? hostia exactamente si miráis hacia el oeste vais a ver un galeón se acerca o se aleja ah lo veo sí se va se va ¿dónde has encontrado? si va aquí estoy al al oeste al suroeste lo que estamos para coger con poco más hacia mí ¿eh? pero ¿dónde vais cabrones? no me dejéis aquí yo no conozco que voy con el cofre a la Argentina a la Argentina salí a pie de polvorosa no sabe me cago de leche que te va a dar esta cabeza escucha nada no te voy no vio del balco para comer a la gente depende pero qué raro que no se vio un mes eso es lo que estaba pensando yo que he cogido un cofre a mí me ha salido a mí me ha salido ah mira aquí espera coge si si no lo he cogido debajo del agua aquí hay páginas ah ya está ya está había que abrirlo había que abrirlo vale pues esto me he encontrado un tiburón de delante otra vez qué susto me he pegado vale ahora hay que encontrar esta isla que me comen espera voy a intentarte pillar pillarme con el gancho no me da el giro tienes que ir hacia tu derecha para que me dé el giro le puedes disparar eh las pistolas son efectivas contra los tiburones no pero es que no tenía ahora la pistola equipada sabes ¿eh? ah yo creo que te llegan detrás al pulmón o algo ¿sabes? con el alpón es para que para que respiren mejor debajo del agua claro claro ¿para dónde tenemos? se igual está está acá en ello me parece hay un cote sí era para hacer para abrir algo oye oye chito que guardamos dentro ¿o no? 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 en la isla tiene forma de mano creo que es veándose creo que eso está de aquí ¿canon kof? no, es no, no es no, no es no, no es no tiene forma de mano forma de mano tiene pero hombre muchas gracias por esa rai ¿tú tal? ¿cómo estáis? bienvenidos hola silver sí como de manopla de horno ¿no? parece me gusta o sea de no me gusta dislike la isla dislike dislike kaxlán no 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 se acabó no no aumenta el zoom o sea no aumenta el zoom lo que pasa es que si es pequeña y la alejamos no la veremos la isla que está entre medio no se acuerdo al principio del mapa que decía está entre medio de una isla y la otra ¿sabes? no va a estar mal pero en esa isla ya hemos estado ¿no? se supone no ahora sí a la derecha 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 un poco más arriba no a la hora es por arriba sube sube ahí ya lo tienes ¿ves? la que os con dos la tiene vale la tenemos al vale y estamos vale pues estamos al lado prácticamente sí pues todo al este Con una bella nos llega Pues bajo la de aquí atrás Por ejemplo, que no le tapaba ¿Para dónde está? Al este A este, ¿no? Disculpen, no pude participar Debido a que tuve directo hoy Estuve con aventuras camioniles En American Troxum Eleator Probando el ProMods de Canadá Y ese galeón se está moviendo ¿Dónde está? A la derecha del barco Y está De hecho está enfilándose hacia aquí Es pirata Es fantasma Tú lo has estado lento con esa promo, ¿eh? Si es que... Vale, pues en esa isla hay que encontrar El escarabajo cavernario Está viniendo Hay que tener que poner a otro Para que te sustituya Cuando estés aquí De nada, Silvio Está viniendo para aquí Pues vamos a poner las piedras para... Voy a enfilar la vela Podemos atacar algún barco Y robarle los plátanos A ver con qué plátanos te van a salir en alto Y se quedó jaribeño Qué mente sucia el chapa Es que... Mente fría Vayan a tener que entrar en esos barcos por mí Vale, la vamos a encontrar ya A mano izquierda Ya tenemos la isla ¿No será esa pequeñita? Con la ortocha encima No Hay que ser más grande Esa isla dislike ¿Cuándo bajo un poco O subo un poco la vela? Pues Sí, así nos vamos Espero que no tenga cañones Está agarizando un galeón Sí Porque pongas unos cuatro ¿Le parece a usted bien? Silber Ah, que son... De piratillas Gira un poco más ahí ¿A la izquierda se puede? Que hay un puerto Si no, no diríamos Recoge algo de vela Ahí cojoludo ¿Cómo que cross hollow? Dislike a Isla No hemos quedado No, es esta No, es una errata Es una errata Cthulhu me entiende Cthulhu me entiende Sientas que ya vas a la izquierda Ada ¿Qué quieres? Que me ponga la isla No, es que el puerto está El moya está a la izquierda del todo Va siendo hora de cenar Un poco de isla con guarnición Encontrar un escarabajo Que seguramente haya una pintura Alguna pared ¿Pero hay que llevarse la figurita esa? ¿O no se nota? Sí, sí Hay que llevarse Pues... Ahí hay como una cueva Yo pararía no muy lejos de aquí Sí, puede ser Yo pararía aquí, eh Y lo que no voy a hacer es bajar yo Porque ese galeón fantasma Sigue viniendo hacia aquí ¿Dónde? Detrás De hecho está viniendo ¿Deberíamos ponernos un poco de lado? Sí ¿Viene para acá o...? Sí, sí Nos lleva siguiendo buen rato ¿Sí? ¿Vengas aquí? Sí Encima es de dónde, eh No es pequeño Un galeón Un galeón Ahora parece que ha parado Espera, espera Quizás Si te salga al Avisar y vuelvo al barco Bueno, ya estoy poniendo El barco Vale, no lo gires más No Aquí hay fruta, eh No hay una tanda de munición Pero te estás poniendo Ah, no hay Perfecto Ya está Ahora está quieto, eh Ah, se está hundiendo Se está hundiendo ya Ah, pues Sí Vale Vamos a hacer la munición De todas maneras Lo voy a quedar vigilando Por si acaso No hacen ver Cargar al pan No, pero somos cuatro, Silver Estamos Cthulhu Ah, no, no Se está hundiendo, eh Está bien Si no Es que me había parecido Que un día el morro Pero no La vuelta no va a tener Ha sido lo mismo Estamos Cthulhu Eterno Hada y yo Estamos No tenía recompensa Si sabe cómo es No, va a decir Se quedan dos a otras A veces No, no Hay al fondo Hay un balandro, eh Al fondo hay un balandro También Nadie ha cogido el tótem Muy bien Voy Os lo llevo No, lo tengo yo Pues no te lo llevo Vale, ala Hasta luego ¿Cuál tótem? Balandro Bueno, los fantasmas parece que se están yendo Aquí hay una caja de munición, eh ¿Por qué será que cuando no estoy yo Va a comprarme una espeña? Bueno, no sé ¿Qué dices? Balandro parece que se deja Ya sé La vela está ahí al fondo, eh Realmente Acudo, te sigo Si necesitas ayuda a avisar es que vamos Es que vamos Al abajo Amor, llévate lo de aquí Es que ya Dispada legal Dispada servido Vamos Llevo esto así me defiendes ¿Qué letos? Estoy escuchando los que letos Perdón Ah, pues sí que había cañón en la isla, ¿eh? Lo que no sé es porque no lo está buscando Yo creo que ya podemos bajar Se ha ido el fantasma Tampoco veo al balandro Es que el balandro estaba muy lejos, realmente Ah, no, el fantasma llega ahí, pero se está alejando Nos podemos ir Con ellos Ahora es cuando nos vamos y vienen Diez galeones A mí me ha pasado una vez, ¿eh? Ayudando a un colega Y acabamos de estar Alco Que hay que buscar un escarabajo Dice El escarabajo cavernario Se oculta cerca de las lágrimas de la isla O sea Unas lágrimas Hay que buscar algo que parezca unas lágrimas Aquí está el esqueleto con el caño Y aquí hay un chisme de TNT Aquí hay unas cascadas No eran referencia a las lágrimas Ah, escarabajo, escarabajo, aquí están Cojonudo Pues ya está Voy a cargarme la cobra esta Yo no me entero de nada, tú Pues creo que chilando ahí Bueno, aquí hay dos escarabajos ¿Qué hay que hacer en los escarabajos? ¿Dónde, Chema? ¿Dónde? Abajo, según bajamos del barco Solo dice que el escarabajo se oculta cerca de las lágrimas Si encontras el escarabajo Arrímame el... Ya Ah, el tótem, pero el tótem lo tiene Ada Aquí, donde dice escarabajo Aquí, esta pintura no es un escarabajo Yo diría que es un... Ahora si te veo Ada para indicarte Yo no te veo ya Acabo de encender el faro arriba de todo ¿Dónde estás? ¿Ves el barco? Yo no te veo Está aquí, Ada, donde estoy yo Puedes ver el barco Si ves el barco, estoy justo de frente A pie de playa Sí Bueno, aquí hay una caja Ah, o sea que hay dibujitos No sé aquí que hay dibujos No sé, aquí abajo Es que hay un dibujo muy parecido Yo creo que es un escarabajo Sí, sí, lo que es esto Está ahí Hay niño, calla No corras No me entiendes nada ¿Dónde estás, Ada? A ver que te busque el nombre Allá arriba Estoy abajo del nombre, pero es que yo no te veo ahora mismo Estoy abajo del todo Sí, está aquí, mira Abajo del todo Enfrente del barco Están estos esqueletos Que aproveche Silver Vale, estoy bajando Porque estaba arriba Y no me mato Sí, porque bajar si estás abajo Ya es complicado No sé dónde estás No es por aquí Tienes que contar nuestro barco Y ir al sur Pero que tengo que bajar Pues yo Y no quiero matarme nada Otra vez a la cueva esta No sé orientar Es el animal Baja por los discos Mira, aquí abajo estoy Sí, pero Que no tengo nada para bajar Tírate que te cojo Sí, hombre Vete bordando el puente ¿Qué es la serpente? Ah, ya me ha picado De grado Aquí hay otra caja de algo Recoger caja de té singular Ah, eso se vende a de Mira, por aquí Ada En el vídeo que puso Ada De las rutas de comercio Sí, en la demanda esa Se veía en las cajas Mira Qué co-co-día Aquí hay un sonidito Si me veis Está aquí Aquí están los escarabajos ¿Qué me veis con té? ¿Aquí estás a toda? ¿Y esto dónde se pone? Tendrás que darle con el elete Acercarte y darle con el elete A ver el elete Ah, no, eso Ahí está Esta misión es muy doy hoy de Ana Jones Así que os dejo ¿Qué es lo que he hecho? Así que esto os dejo para vosotros Jack el tuerto Pues está muy bien Porque tienes aventurillas Cosas ¿Hay que poner una mano? Parece, pero no me pone una opción Para nada Hay que prender los braseros Con el pozo Con el pozo ¿Qué hay que hacer, no? No Es el libro Pero es que se está abriendo No, se están tirando los dibujos Se ha cerrado la puerta Y le va cayendo agua Así que tenemos que hacer ¿El qué? Después de los dibujos exactamente Cómo está el libro Vale Bueno, yo cuando me cuento Me cuento descubrir Lo sabe Pero Y se me joye el Y que tengo que irle dando A la X Ah, no se gira Se gira primero ¿No? Es que era primero Vale, vale, vale Y la X es el confirmar Digamos Esto es como el Tomb Raider Vale Empieza con este Madre mía Nos vamos a ahogar aquí Ese hay que poner El de ¿Pero cómo va ordenado? Sí, sí Como está Me puedo ordenar Uno, dos, tres, cuatro Vale, el de la izquierda será A ver Es que no puedo sacar Nos vamos a ahogar Como hay dios A ver Yo creo que el primero Es Pero son espaditas, ¿no? No, yo creo que son los de abajo Los de abajo Estos son espaditas ¿Son los de abajo o los de arriba? Yo creo que son los Son los tres espadas No, esto no Son estos El de la izquierda era el tótem Que había dejado, ¿no? Este es ese Ahora está en rojo ¿Picar en el botón? ¿Habéis picado el botón ya? Cada vez que picáis Tenéis caído en el botón Vale, ahora hay que hacer Son tres balcos Tres balcos Bueno, y un tío Dejando hacia arriba ¿Qué tal? Dejad en este ¿Valco? 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 Nooo Ah, vale Eso es la primera línea Segunda línea Y el tío está empezando Le doy Picar en el botón Picar en el botón Picar en el botón Picar en el botón Nooo ¿Alguien? Ya le he dado Sí Eso Ahora por la tercera línea El tío se está rezando El grado Y familia Vale, este no es Es este Familia 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 Falta la de la derecha La de Esa Picar Picar en el botón Picar en el botón Picar en el botón Madre mía Por poco nos morimos Habernos matado ¿Y no hay que coger aquí nada? Sí, ahora se ha abierto Se ha abierto esto de aquí arriba Ah, te dice, ¿ves? Mirad aquí Es muy ideal a John ¿Os fijáis? ¿Algo? ¿Ves la imagen? Es un escarabajo Con la luz Pero Una piedra con un escarabajo Eh, sí ¿Estáis disparando vosotros? ¿O nos estáis disparando aquí? Pero aquí no nos deja hacer nada, ¿no? Ni coger ni nada No, no, no La imagen Esa, aquí La pista Ah Ahora hay que buscar esa piedra ¿No? Exacto A ver Es esto de aquí Voy Pues tienes y la pones ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Y la colocas ¿Cómo se coloca? No, no, te estoy yo Al principio Ya está Había que cavar Había que cavar Hostia ¡Ojo! Hostia, que esqueleto con velas, tú Bueno, hola, ¿tú me viene? ¿Dónde te doy? Bueno Hans, vente a este al altar Si tienes la piedra hay que me da que dejarla ¿Dónde? Te la está cogiendo chema ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde están las imágenes? Hay tres círculos Dime que no hay que buscar tres piedras Sí, ¿qué acepto? La siguiente La siguiente No veo, ¿no? Está que andaba en la cascada Pues aquí acabar No creo que eso es aquí Pero acabar Habrá que cavar en algún sitio concreto Si es que salía como una piedra Un dibujo Voy a mirar Un segundo Es que aquí no se ve un dibujo como tal Seguro que es en la cascada Sí Bueno, es que no hay otro calderito de estos Ah, vale El calderito queda a la derecha En teoría está por aquí A ver, el calderito queda En la imagen está así Voy a echar la pota Mira a ver por ahí A ver, un poco más atrás a lo mejor ¿Qué es ese ruido? Igual es la calavera que tenemos ahí delante ¿Cómo va a ser la calavera, hijo? Yo que sé Yo es que de este juego Y los ruiditos que hace Ya me espera cualquier cosa La verdad Aquí está Ah, no ¿Eso es un pataño? ¿Qué es? Sí, pues uno de esos He matado yo antes Pero amarillo Pues ya se puede ver ya Ah, la ira a colocar el medallo No sé quién lo ha cogido Oh, se me ha bugueado el juego No puedo Coger ni hacer nada A mí eso me pasó ayer también ¿Qué la ha cogido el medallón? ¿No? El capitán Panettoni Panettoni Capitán Boyicao ¿Y esto dónde coño es? ¿Qué es que me? Es arriba A ver, a ver Eso es un moai Arriba de todo Arriba de la isla Vale, es un moai ¿Dónde veis el moai? Yo no lo veo ¿En la roca? Ah, vale Joder, es que Vale, vale Entonces ya tiene pinta De ser uno que había arriba Sí, pues justo A ver Pues sí, pues justo adelante Este lo voy a ver En el directo de Ada Y esa música de mí Suspense Detrás tú de Ada Escaletos ¿A qué quede de nombre? Yo veo por el moai Espera, que voy yo también No lo veo, eh No está por aquí Aquí hay dos pincitas Espera No sé que está por aquí Pero no lo sé Ahí está Gracias por la ayuda De nada, hombre Son diez mil Como se cotiza el chema Es la tarifa estándar A mí es lo que me cobran Siempre hay Admites como dos plazos Y métodos de pago muy variados Claro, claro Pues tío, no lo veo ahora Y si que lo veo El moai A un moai O me van a adelantar estos ¿Por petición? ¿La pierna? No Escaleto Adiós Ahí está Juro hacía que estaba por aquí Estamos ya en los cañones Uy Una jaula Empollo, empollito Ah, míralo Aquí está Cabe usted, Ada Que no has colocado ningún medallón Ahí está Pues bajemos Mío O sea, que bicho lleno de corales Me voy corriendo Ahora, ¿cómo ha salido corriendo? Voy corriendo Tu, 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 tu ¿Puedes agarrar? ¿No crees que no me acuerdo lo que voy a pasar? Ah, es por aquí Eh... Se me ha bugueado el juego Loli Escuchas que había parado No, veo Creo que hemos bajado por otro lado Ah, no, por aquí ¿No? Bueno, yo he bajado por la vía rápida Saltada Sí Esta no es la chueva, ¿no? Me he hecho un E15 Me has engañado Ah, no, no Sí que estamos, sí Ya está Aquí, aquí Echalo un atasco Un atasquillo ¿Qué daño? Arriba Un atasco Un atasco Un atasco Un atasco Un atasco Uy, como vibra el mando Mira, se está abriendo Ala, te concedo los honores De coger el tótem Eso Venga, capitana Es de oro este, ¿eh? Eso Breaker Y esto es lo que había que llevarle al pirata original, ¿no? Y al El de Comi Ah, no Como de ver tocados Un millón de amigos Que os sepáis La gran aventura ¡Hostia! ¡Hasta luego! Que voy al barco No me lo toméis en cuenta Espera, sí El problema es que te siguen Te siguen a ti porque te llevas el ídolo Eres como indianajones En el templo de los cojones Y lo que va a decir Aquí no puedes correr Estoy 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 Y yo Llega de la aventura Mucha mala Píbal Aquí, ¿eh? En el agua ya no te siguen Así que Nadie Hostia Que mirada más fea Sí, ya tengo tres, cuatro Para mí solo Venga Chema los entretiene Vámonos Joder Chema los entretiene ¿Qué más haces de cego? Sí, el problema es que no paran de respawnear, ¿sabes? Pero Chema, ahí te llamas, ¿verdad? Son infinitos ¿Qué haces ahí? Yo que sé, cubrirte las espaldas para que luego digas que te abandonamos Me abandonáis probablemente Bueno, ya le colocan el cofre Ahí no se pierde Ahora se lleva Se lleva el tabernedo y ya está Y pues mira, casi perfecto para No, no te da el ángulo Mira, ¿dónde está Chema? Subiendo las escaleras Vámonos, señores Pon rumbo ¿Vale cualquier taberna? No Creo que para este te pide No sé si te pide Es que no puede abrir el libro No hay nada No, te pide nada Te pide que lo abieres al señor este Es misterioso Ah, pues ya estás Hay que ir a cualquier sitio En este pavo este Y listo Que todavía no puedo ver los objetos, ¿ne? No puedo sacar el labial Vaya potado Al H, maestro Que yo no he sido, yo no he sido Prometo que no he sido ¿Pero qué te ha pasado? ¿Pero qué pasa? ¿Estoy siendo yo? ¿El qué? Ah, igual que he comido carne cruda sin querer Estaba potando Estabas potando Comiste agua Coge un cubo Y se hacía nada Comiste gusanos Yo creo que ha sido por comer carne cruda Ha llegado tarde Ha llegado tarde De todas maneras te lo logro por potar la primera vez No, pero es que ya poté el otro día Estaba hablando la música Y me está poniendo muy nerviosa Suena la música de los esqueletillos De todas maneras Si el problema es por vomitar para el logro de la jarra No pasa nada Se hace rápido Vale Bueno ¿Dónde hay que llevar esto? O he puesto a la Zara Prunter O he puesto a la Zara Prunter O he puesto a la Zara Prunter Hacien a Spare ¿O es que se hace nada? No es que está nada Estamos al medio Pues me está al este Todo este Y está de aquí Así que vamos a poner a hacer velas Estamos bajando velas Me encargo de la pli Ah bueno Me encargo de la Del medio Joder Se ha quedado más a gusto Que para que Aquí mi personaje Eso la tira por Dios Un ligero regondo Que se ha tirado aquí el pirata Por beber un poco de oro Uy ya voy pedo Ya no puedo andar Tenemos el viento De mierda Que raro Como en todo el día de hoy No, si no, a la izquierda Tenemos a favor A la izquierda Tenemos a favor Ahora si que estamos virando No veo nada Es grande Vamos a ir a tu Es terrible Ya no, nos la dejamos bastante El dorillo Bueno Pues hemos hecho el primer relato No, un pincojo no nos acabamos todavía Estás contando aventuras más Pero ahora nos hemos acabado De hecho ponía que ahora comenzábamos Sí, la primera historia Entonces está muy bien el lore del juego La historia Como se entrecruzan los personajes y todo Se me ha pasado la borrachera y no he vomitado Pero que es esto Muy mal, muy mal Pero esto que es Voy, los cuadrullos Voy Bueno, no os preocupéis Ahí ha puesto yo Pues sí Se quiere que nos maten No está al final el juego Te imaginais A poder tener la misión Y nos mata Y nos ataca Ah, el calabozo, ¿sabes? Que de por vida Adena perpetua Yo voto por cortar una mano Pues hay un balco, ¿eh? A banda derecha Está en sepuelto Me da igual que estés en sepuelto Oye, pero no podemos atracar ahí Y es de humanos, que lo sepáis Sí, claro Me hace un montón de gracia lo de ¿Eso es un puesto avanzado o es qué? A la vida, a la vida O sea, me ha cansado Sí, es el puesto de gritos otros Hay un humano ¿Qué hago, qué? Empleándote en horas de trabajo Que quiero hacer lo del vómito en el cubo, joder Hay que ir al temón, hay que ir al sur Si vamos a llegar a esto No me entero de nada No me entero de nada No me entero de nada Gira hacia el sur Y ahora esto se va a ver, no me entero tú Ahora, la vida está al sur Pero hay un barco humano ¿Qué queréis hacer? ¿Atacar a nuestro objeto directamente? ¿O vamos a otro puesto de avanzada? Ah, donde se ha atracado es el puesto avanzado Sí Ah, pues vamos a ir Ahí, mate, voy a buscar otro si queréis ¿Un paqué? ¿Un paqué? Yo ahora no puedo andar, os aviso No, porque hay humanos Y los humanos son típicos de que te atacan Valgo que ven, valgo que te hunden Mira, llena el cubo de vómito Si me tiras a alguien, te dan un logro Pero yo el otro día estaba pescando A mí no me lo tienes Y me vas a la sentina, eh Encima no lo ves Eso es lo bueno Vale, voy bajando la vela de atrás Y, ¿qué? A ver, al final, ¿apartamos aquí o no? Lo que digáis vosotras, ahí hay un balandro Hay un balandro pequeño ahí, pero no hay ningún problema Y ya está No puedo ni atar Está acotando Madre mía ¿Esto qué es? Que es que el mar me marea, capitana Ya, ya, ya Mientras no me lo tires Las seis jarras de Grog no tienen nada que ver Claro, claro Que te vas con la sentina, eh Si me lo tires, te vas, eh Pero directo Es que ahora no puedo ni andar A ver si se me pasa Pues ahora se entrega el... Lo que no se anda Está en el cofre antiguo ese Pues si acaso doy la vuelta Bueno, si, de hecho Oye, no, que no veo, loco Puedes esconder en la playa también, eh Que no hay igual Aunque uno lo entregue, si queréis No, no No me han dado el... El... El premio, joder Yo que se lo he tirado a Ada con todo el cariño del mundo Y no me han dado el... A la sentina que te vas No, porque Cthulhu no va a votar a favor Sí, va a votar a favor porque lo digo yo Joder, hostia Eso es dictadura Es dictadura La República Bananera Si no lo ganeo Y si disparamos a ese barco así para terminar Yo primero dejaría el cofre, ¿sabes? Y luego disparamos También es verdad A ver, ancla, por favor Ah, se está yendo, ¿no? Voy Me he enganchado yo a la piedra esta, podrías Ahí ¿Puedes dejar el cofre con la... ¿Eso el blaker? En la habitación del capitán Igual hubiera molado un pelín a la izquierda Ah, ya está lleno, no me había visto Pega todo Voy a compensarme a frente a la capitana Vigilando Si no llevas el de esto no te dice nada Vale, se está pirando con pies en polvorosa Se está pirando ¿Quién? El balandro Y yo Si volvemos a hundirlo ya lo habríamos hundido Sí, pero creo que ya empezaba a jugar Estaba algo o algo Porque no tenía Estaba ya aparcado Porque fue solo Estaba muy bien aparcado Me había atacado Pues como nosotros Estás insinuando algo No, nada Nada de nada No, y si vamos Vamos a vender esta caja de munición No se vende la caja de munición Solo es para un desidio para nosotros Aunque esté al 50-50 O sea, aunque esté lleno Lo que se vende es la caja de mercancía No había cogido una caja de telas O de mercancía Hostia, no la he cogido Esa sí que se vende Pues la he dejado ahí en plan Luego la cogeré Y el otro día vendimos un par de ellas Y como me estaba en la despedida Como me están atacando 10 esqueletos Pues se me ha olvidado cogerlo Salma Todo su sentido Aquí estamos en el mismo que fuimos Así que Ya se ve la Es que tengo el buque este Y no puedo ni texto Ni nada Personamente misterioso Algo mal Cuatro joyas Pero ha desaparecido Qué casualidad O sea, es que hay un logro Que un día el barco Mientras bebes y tocas Eso Cuando juegamos La hizo Cerbero el otro día Me lo contó Hostia, no vio ni los textos Que rabia, tío No había nada Vaya buque Tengo un buque Tengo un buque Brixi es una de sus abominaciones 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 Ah, qué guay Tenemos que cazar algo Que no se atreve a desafiar nadie Muy bien Qué bonito Como buenos piratas Te da muerte Esto aunque no salgamos No perdemos todo el proceso No hay que volver a empezar No, no, no hay que hacerlo Tú puedes elegir los cuentos Por dónde empezar Pero primero tienes que hacer este Es que acabas No, no Sí, te acabas O sea que tenemos que seguir ahora No, no, no Ya está Cuando terminas con el este Te salga como con petalla O tienes Vale, finalización ¿Ves que pones finalización? Esto ya lo haces Si te pizcas el inventario Vas a misiones Verás que tienes Grandes de datos Lo digo porque yo ahora voy a cenar Que si queréis seguir luego Off stream Por eso si queréis seguir luego Off stream Yo en 20 minutos Te lo mato O así estoy Ah, bueno, contad conmigo Yo sí que tengo que salir del juego Porque es que Tengo el Wook Y es una mierda No veo Mira Un sombrero Te dan y todo Sí Cuatro Más A misiones Veréis En grandes de datos O sea de cositas Bueno chicos Así de manera rápida Os mando con nada Así de sorpresa No somos muchos hoy Pero bueno Y mañana otro capítulo De Sea of Thieves Creo que tenemos a blog Así que lo dicho Hasta esta mañana Parurillo Muchas gracias Chima Por esa Rai